¿Qué pasa con el PBI? Argentina se convirtió en un país bastante, bastante barato. Y eso está bueno, desde el punto de vista de que en algún momento va a traer algo de inversión. El segundo que nos preparamos es entender, mirarse uno al espejo y decir, ¿qué consumo yo? A ver, si yo soy una persona normal y voy a consumir tecnología, voy a consumir entretenimiento, voy a consumir educación y voy a consumir mucha educación a distancia, voy a consumir muchas herramientas nuevas como blockchain o lo que fuera. Voy a consumir decoración o arreglo en casa porque de vez en cuando va a haber rebrotes y me van a mandar a cuarentena de nuevo. Y el incentivo a invertir en Argentina es muy complicado porque si vos arriesgas y te va bien y todo lo que haces te sale bien, te vas a quedar con el 40% de lo que ganas. El 60% te lo van a cobrar de impuesto. Ahora, si te va mal, el 100% de la pérdida es tuya. Con lo cual decís, che, vale la pena arriesgar. Si me equivoco es toda mala mía. Y si gano, y a veces menos del 40%. Si sumás ingresos brutos, si bienes personales. Entonces somos un país que tenemos más intermediarios que productores. Porque todos quieren vivir. En finanzas pasa lo mismo. Hay más consejeros que gente que arriesga. Entonces, desde ese punto de vista se te hace más difícil. Lo que pasa es que ahora para las generaciones nuevas, lo veo en mis hijos, quizás en tu generación, su universo ya no es un país humano. Su universo es el mundo. Hoy la nube está arriba. No distingue tierra, camiones, rutas, sindicatos, permisos. La nube está mejor. Entonces, desde ese punto hay mucho más oportunidad. Vamos a vivir en una sociedad más desconfiada. Más desconfiada es menos crédito. En ese aspecto. ¿Quién venda eso? Yo creo que los consejos es... A ver, yo el otro día lo publicaba en una nota. Consejos yo lo llamaba de mi abuela. Pero en realidad era buscarle una vuelta para integrar generaciones. Si tu negocio depende de un regulador, es más importante el regulador que vos. Si tu negocio depende de que alguien te autorice, un gobernador, un municipio, lo que fuera, te autorice, entonces es más protagonista de él, porque si él no te autoriza... Entonces, nunca haría un negocio donde depende de un tercero y no de mí. Y ese tercero cambia según las áreas políticas. El problema de afuera es que antes tenés que convencer al argentino. Vos tenés 80 mil millones de dólares blancos de argentinos en el exterior que no creen en la Argentina. Entonces, uno de afuera va a decir... ¿Por qué voy a creer en vos si vos no creés en vos? Es lo mismo que vos me digas... Che, todo perfecto, pero nunca se te ocurra leer... Mi comunidad de negocios se mejora contigo. Es un desvío. Si vos no creés en lo que estás haciendo, ¿por qué voy a creer? Entonces, lo primero que tenemos que creer somos nosotros. Y creo que el argentino no cree nada. Y tiene razón, ¿eh? Porque la historia hizo que al que hace las cosas bien, generalmente lo castigan. Repito, al que compró dólares, le fue muy bien. Y el que compró dólares, financia el déficit americano. El que compró bonos argentinos, lo matan a quitas. Entonces, el que invirtió en Argentina, lo matan. Y al que invirtió en dólares, lo benefician. Entonces, en ese contexto, me parece que tenemos una muy mala relación con la inversión. El argentino políticamente ve correcto que uno no hombre su deuda. Lo aplaude. Entonces, si yo como inversor veo que están perjudicando a alguien, que no lo están cumpliendo, y la gente contenta y aplaude, yo digo no. No es la gente con la que yo quiero estar. Yo creo que sí, yo creo que sí. Yo creo que va a ser mejor que el 2020, salvo que hagamos un error muy grave, que creo que no, espero que no, que es seguir atacando al sector privado. El sector privado aporta el 90% del PBI argentino. Y es el que paga los impuestos. Si Argentina cree que el Estado es el mejor repartidor y denme en todo lo que yo reparto, que es una visión, no vas a tener a quien sacarle. Con lo cual el Estado no tiene cómo pagar y asistir, con lo cual se va a enojar la gente que hoy recibe 10.000, mañana va a querer 12, pasado va a querer 14, porque con la inflación no les alcanza. Yo no creo que pase eso. Yo creo que, escuchando a la mayoría de los gobernadores, los veo muy racionales y los veo bastante, bastante lógicos. Ya todos vivieron en Argentina y saben lo que puede producir eso. Y si Argentina se dedica a la producción, que es, repito, incentivar al que construya algo nuevo para que haya demanda de obreros, incentivar el turismo interno, ya que no vamos a viajar al exterior para que la gente vaya, de acá vaya a las cataratas y eso hace que se reexplique muy fuerte. Yo soy más platense y que vaya a las playas. Pero bueno, si vos haces eso, Argentina va a crecer bastante, puede crecer bastante. Pero no por mérito, sino porque este año es muy malo. O sea, si engordé 10 kilos, bajar uno no es tan complicado. Hoy la logística ocupa mucho más lugar, sobre todo en la Argentina, donde las distancias son enormes y donde la producción generalmente queda tierra adentro. Donde no tenés grandes rutas ni grandes cambios. Nada, fíjate cuánto gana un camionero en el sindicato de camioneros y cuánto gana uno en el sindicato de Nindú, o sea, en Sherba Magalde, o sea. Poné, ahora googleá lo que valía un televisor o una computadora dos semanas atrás y ahora. Y vos decís, pero si no subió el salario, no subió nada, estamos en cuarentena, ¿qué pasó? Ahí tenés, porque son precios de referencia, porque insisto, con la primera pregunta, no tenemos moneda, ¿cómo ajustás a la? Renovó un alquiler, ¿cómo ajustás a un año alquiler? Las propiedades, yo te digo a vos, ¿cuánto vale tu casa? Me vas a pagar 40 dólares. La educación, pero educación no es ir al colegio, educación es cambiar una actitud. el otro día, el otro día, el otro día, yo en la nota lo replicaba una frase de Benjamín Franky, que le tengo respeto porque está en el billete de 100 dólares, además, y él dice, dame información y me olvido, o decime y me olvido, enseñame y quizás lo recuerde, pero involucrame y eso me queda toda la vida. Yo creo que acá de educación es cuando a vos te motivan a aprender, te motivan a cambiar una actitud. Cuando vos decís, bueno, esta nota, ¿sabés qué? Me voy a jugar y la voy a complementar con un tipo que está en Brasil, a ver qué ve, entonces voy a jugar. Cuando a vos te motivan a cambiar una actitud de lo que estás haciendo. Y yo creo que lo que nos falta en Argentina es eso, es una educación con un cambio de cultura importante que no es a la fuerza, es porque la gente quiere. Acá a veces queremos cambiar toda la fuerza y no es una buena manera. El segundo valor es reponer confianza. La economía es una ciencia social, no es una ciencia salud. Y como ciencia social depende muchísimo de la confianza, pero muchísimo de la confianza. Es una palabra que es creedividida. El promedio de vida de un ser humano hoy es, vos vas a vivir 90 años más, más o menos. Un promedio de tu generación es 100 años, 100, 10 años. Con lo cual se extiende mucho la vida, con lo cual una persona que antes era vieja a los 65 años, hoy a los 65 años lo voy usando pantalón cupín, corriendo y andando en rollers. Con lo cual el mundo se extendió en ese aspecto. Y creo que esa convivencia es muy importante, la experiencia con las ganas de innovar y la ganas de llevarte el mundo por el lado. Con lo cual, pero la visión del riesgo también es completamente distinta, porque en mi época había una presión muy grande por el pecho propio, por, a tal edad tenés que tener hijos, después te tenés que casar, tenés que tener hijos, tenés que recibirte. Y me parece que hoy a plantearte que el nivel de vida, o qué sé yo, yo digo, mis hijos van a vivir 110 años, yo digo, bueno, tomar decisiones a los 20, para los próximos 90, y me parece muy jugado, vayan día a día. Ese día a día cambia la percepción, no somos todos más cortoplacistas. Para algunas cosas es muy bueno, para otras cosas la incertidumbre es permanente, porque vas día a día. Pero me parece que el saber que no podés vivir de renta te va a obligar a ser creativo, pero también la generación de ustedes es mucho más del conocimiento compartido, es mucho más en línea, el que tiene algo va y lo comparte, lo comparte en la red, y todo el mundo se va nutriendo y va creciendo del otro, es como una red de Wikipedia, cada uno que tiene algo para agregar, agrega. Entonces me parece un universo para mí más raro, más desafiante, pero para la generación de ustedes, al ser incierto todo el tiempo, porque todo el tiempo es corto plazo, se acostumbra a una escenografía que a nosotros nos cuesta moverte o a tus padres les va a costar moverse, pero para ustedes no, es como que es su hábitat natural el cambio. No sé si fui más o menos claro, pero el cambio para mí antes teníamos resistencia al cambio, porque salías de tu zona de confort, en las generaciones nuevas el cambio es la escenografía, se aburren si se quedan en el mismo lugar, pero eso, que busquemos el agua, cada uno en su lugar y no suframos por las cosas que no podemos hacer, hay cosas que dependen de nosotros y cosas que no dependen de nosotros, el pasado ya no lo podemos hacer, relaciones con padres, con abuelos, con tíos, ya no la podés, con lo cual es mirá para adelante y tratá de preocuparte en las cosas que dependen de vos, lo que no depende de vos no podés hacer en absoluto.